compañeros, por supuesto, a nuestra corresponsal y también periodista independiente, militante, la queridísima Alina Duarte. Alina, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto y te mando un gran abrazo, mi felicitación por la Navidad, espero que te la hayas pasado muy muy bien, tú y tu familia, te mando un gran abrazo, muy feliz Navidad, querida Alina. Hola, ¿qué tal, querido Toño? Pues un abrazo de vuelta, muchos abrazos a ti, a la audiencia, pues todavía ahí medio enferma la garganta y nomás no me logro recuperar, pero pues feliz de compartir al menos unos momentos con la familia, ¿no? Ahí todos juntos de comer bastante rico, así que bueno, espero que también la audiencia que nos esté viendo le esté pasando bien, no así, como ya lo hablaban hace unos minutos aquí en este espacio, no así, en Palestina, que amanecieron con más de una centena de niños asesinados esta Navidad y pues el genocidio no para en esas latitudes, así que bueno, siempre pensando evidentemente en lo que está ocurriendo por allá, que no es menor, decían que si Jesús hubiese nacido en estos años, habría nacido entre escombros, si es que se le hubiese permitido, entonces pues en esas condiciones nos encontramos en el mundo el día de hoy, querido Toño. Y por supuesto que lo estaremos platicando en esta mesa de análisis, lo hemos venido hasta, lo hemos venido denunciando desde muy muy temprano, pero por supuesto que lo estaremos platicando con la queridísima Lina, con el queridísimo Eric, también te saludo con mucho gusto Eric, Eric Gutiérrez, ya lo sabes, un gran colega, también te mandamos todo nuestro cariño aquí desde la gran familia de Sin Censura, esperamos que hayan tenido una muy muy feliz Navidad, un abrazo para ti querido Eric. Un abrazo mi querido Toño, Alina, qué bueno que compartir esta mesa con ustedes, este sí, efectivamente fue una noche bastante agradable, una cena muy rica, convivir un rato con la familia, verdad, y también sintiendo mucho, como dice Alina, el genocidio que se está, que se está llevando a cabo en Palestina, pero también recordando que las recientes medidas que que tomó el 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 presidente argentina, Javier Milei, también dejaron sin cena de Navidad, y no solo sin cena, sin sin cena en absoluto, a a pues a billones de argentinos, por las por la eh las políticas pauperizantes que 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 está tomando en este momento. Así es, en varias latitudes, este tipo de circunstancias verdaderamente cuestionables, pero ¿qué les parece que comenzamos con el pues el tema precisamente de estas planta estos planteamientos políticos del regreso de la familia Calderón Zavala, los reflectores, el ver a un Felipe Calderón junto con su familia, no sabemos desde dónde hicieron este mensaje, ¿no? Pero verlos ahí lanzando pues estas estos planteamientos navideños, luego de de pues enfrentarse al rechazo de muchos mexicanos y mexicanas, por ahí se plantea que Calderón sigue siendo muy popular entre la derecha, entre los grupos que en estos momentos estarían votando o buscarían votar por Xochitl Galvez, pero si esas nos vamos, son muy poquitos, al ver que es una Xochitl Galvez que ha sido apoyada precisamente por Felipe Calderón, vemos que en todo caso en las encuestas pues no está yendo muy muy bien a Xochitl Galvez, sigue en picada, en caída libre, en definitiva y pues bueno, ¿cómo entiendes tú, Valina, este regreso de la familia Calderón Zavala, todos juntos mostrándonos su cinismo ahí con un supuesto mensaje navideño? Pues en hasta Navidad es un buen pretexto para recordar, ¿no?, la historia de lo que está viviendo hoy México, México no solamente fue, digamos, que la gente cobró noción de dónde estaba en julio del dos mil dieciocho, sino que ha sido producto esta llamada cuarta transformación y lo que ha implicado en lo económico, lo político, lo social, pero también en lo cultural y lo ideológico, ha sido un triunfo en los diversos movimientos sociales que han venido dándose en la historia de este país, sobre todo de post-revolución mexicana, y hoy lo que estamos viendo ustedes dirán que tiene que verlo Zavala con todo esto, justamente creo que hoy es un gran día para evidenciar dónde estamos y por qué estamos, mientras Felipe Calderón le declaraba la guerra a las y los trabajadores, mientras le declaró la guerra al pueblo de México a través de esta mal llamada guerra contra el narco, pues vimos lo que ha venido restituyéndose poco a poco durante estos cinco años, esta familia fue una de las principales responsables de la masacre de cientos, más de cien mil personas en este país, bueno, cientos de miles en realidad, también de decenas de miles de desaparecidos y desaparecidas, y hoy vienen a celebrar esta Navidad, no solamente es lo que ocurre en Palestina, no solamente lo que ocurre en Argentina, son estos gobernantes los que endeudaron, los que desfalcaron, los que le impedían a la gente tener acceso incluso a una cena de Navidad, que decía que iba a ser el presidente del empleo y no solo no lo logró, sino que se le recuerda más por sus, pues, su batalla, ¿no? Que pues ya vimos que está comprobado que no necesariamente era contra grupos delincuenciales, sino era para beneficiar a unos cárteles sobre otros. Entonces, estos personajes, evidentemente, su cinismo no tiene límites, y no tiene límites, pero la gente hoy recuerda quienes son, la gente los identifica, la gente tiene memoria histórica, y eso es algo que no se lograba primero por el pacto de silencio entre los grandes medios corporativos, que ocurrió en dos mil once, en donde ya nada ocurría en este país, y no se transmitía, no se informaba, no se hacía nada, y después, también por, pues, toda una industria cultural, ¿no? Pues, es decir, varios factores que impedían que la gente tomar, incluso, conciencia del país en el que vivíamos. Afortunadamente, hoy, contrario a lo que hizo Felipe Calderón, no solamente en la guerra contra el narco, sino también, incluso, con trabajadores de mexicana de aviación, pues, hoy estamos viendo un rescate absoluto, hoy estamos viendo, contrario a la privatización, estamos viendo, pues, casos de nacionalización, casos de estatización, casos de recuperación de la soberanía nacional en lo energético, en lo alimentario, en muchas, muchas cosas. Así que, creo que son tiempos en los cuales, además, pues, también nos obliga, como ciudadanos y ciudadanas, a involucrarnos cada vez más, no solamente es un tema de información, lo que creo que tiene que ocurrir durante los próximos años, y sobre todo, de cara a las elecciones del dos mil veinticuatro, es ya no solamente una visión crítica de la ciudadanía, sino una participación activa a través de comités, a través de presionar a los funcionarios, funcionarias, legisladoras, de dar un acompañamiento real, porque claro está que ante la ausencia de un gran liderazgo, como lo va a ser ahora, en dos mil veinticuatro, el presidente López Obrador, las condiciones de estas correlaciones de fuerzas, pues, va cambiando con las derechas y la ultraderecha, así que no es casualidad, creo yo, que vuelva a aparecer un Felipe Calderón, una Margarita Zavala, que quieran disputarse a través de plurinominales, a través de senaduría, sea a través de lo que sea, cualquier espacio de toma de decisiones, y ahí es en donde se necesita que justamente la población, pues, asuma también que tiene que ser parte activa de este proceso, no basta solo con informarse, hay que seguir presionando e involucrándose cada vez más, no solamente a través del voto, así que pues, yo al menos celebro que ya la gente, no sea ingenua, ¿no?, que la gente haya cobrado realmente una conciencia y que participe a través de estos espacios, que participe tomando las calles, en contra de estos personajes que nos llevaron, pues, a todo lo que vimos, ¿no?, que son muchísimas cosas de violencia, pobreza, desigualdad, feminicidios, etcétera, etcétera. Entonces, qué bueno que hoy la gente al menos está más consciente, que la gente quiere participar, pero sí hace falta involucrarse cada vez más en la vida pública de este país. Sí, no, definitivamente, como bien lo mencionas, este cinismo ha existido desde siempre, nos han hecho cosas horribles desde hace mucho tiempo, solo que ahora nos estamos dando cuenta, solo que ahora estamos alzando la voz, solo que ahora podemos publicarlo en redes sociales, podemos cuestionar este tipo de mensajes directamente desde la fuente. Le pido al equipo que nos grabe para también escucharte a ti, Erick, ¿qué opinas de este desfachatado mensaje en estos momentos tan interesantes para México, del restablecimiento de la aerolínea mexicana de aviación, aerolínea que Felipe Calderón, pues, contribuyó a destruir? Sí, mi querido Toño, fíjate que para mí este reaparición de la familia Calderón Zavala, rebasa todo cinismo, ya no, esto ya no es cinismo, esto ya es una es una patología, ¿verdad? Es la característica principal de un sociópata, es su incapacidad para la empatía, que es precisamente lo que demuestra sobre todo Felipe Calderón, pero también, también su esposa, ¿verdad? Y también su hijo, que recordemos que dijo que si ganaba Calderón, él se quedaba en Rusia, y sin embargo, pues, aquí lo vemos queriendo hacer sus primeras pininos, este, mandando mensajes vía redes sociales y queriendo ser activista, ¿no? Entonces, este, pero para mí ellos son una familia de sociópatas que no entienden legítimamente, o sea, realmente no entienden el daño que hicieron, no lo alcanzan a comprender por, precisamente por su falta de empatía, pero en contraste, vemos que ellos y toda la derecha opositora, todo el conservadurismo mexicano, decía que Andrés Manuel era un mesías y nosotros decíamos que no era así, sin embargo, ahora me reconozco, reconozco mi error porque verdaderamente Andrés Manuel sí resultó ser un mesías, ¿por qué? Porque hizo hablar a los que guardaron silencio con el pacto que hicieron en 2011, que muy acertadamente mencionó Alina, este, hizo ver a millones de mexicanos, este, la verdadera cara de toda esta gente, es decir, la, 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 le recuperó la vista y, y, junto con, con, con la repolitización de, de, del país, ¿verdad? Este, echó a andar a los mexicanos, entonces ha hecho una serie de cosas que solamente un mesías podía, este, haber hecho, ¿verdad? Este, y, y, y bueno, pues estamos viendo hoy, este, este diciembre, la, la, la culminación y, y, y el, el, el odio profundo, el odio patológico que, que, que sufre el conservadurismo, vimos el mensaje tan, tan, tan espantoso, por ejemplo, de, de Javier Lozano, ¿verdad? Que demuestra ya, ya una enfermedad de, de, de odio, que, que, que ojalá, que, ya, ya, ya no da coraje, ya no da pena, ahora da lástima, ¿verdad? Y, 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 y realmente le deseamos que, que se atienda porque, pero no solamente es Javier Lozano, es, es, este, Marieto Ponce, es una serie de personajes que, 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 que destilan odio todos los días, todo el día en, en redes sociales y en cuanto micrófono les prestan, ¿verdad? Este, pero, y esto se entiende porque ha sido un, un, un diciembre de inauguración del Tren Maya, de, este, de finalizar el, el aeropuerto de Tulum, de, de, no sé, una, una serie de, de cosas y que finaliza ahora con el vuelo inaugural de Mexicana de Aviación, que, 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 bueno, que es, es, es algo histórico, no solamente porque se recupera la aerolínea mexicana, ¿verdad? Sino, sino porque, además de los vuelos que, con los, con los que empieza, que son 13 o 14 puntos turísticos e importantes, este, centros, este, urbanos, también con la promesa y con, y con la expectativa de que va, va, va a volar a lugares donde las empresas, perdón, aeronáuticas, pues no les conviene, lo mismo que hicieron con, perdón, con el internet, lo mismo que se hizo hace muchos años con la electricidad, que, que tiene que entrar el estado a dar servicio a donde las empresas no lo consideran rentable, ¿verdad? Y entonces así se, se planean vuelos a, a lugares como Apodaca, como Ciudad de Estepec, Ciudad Victoria, Nuevo Laredo, Ciudad del Carmen, a Loreto, Baja California, a Palenque, Nogales, sí, lugares que no tienen, no tienen en este momento servicio aéreo directo, ¿verdad? Porque, pues, las empresas no lo consideran rentable y esto va, va muy, muy en contraste con, con la idea de, 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 este, la libertaria de, y, y, este, neoliberal de, 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 de la derecha, de que si no es rentable no hay por qué, no hay por qué hacerlo, sí, y dicen, es que no va a, no va a ser rentable la aerolínea, es que no es el punto, señores, no es el punto, es el servicio que, que se va a dar, y esto va unado, por ejemplo, a que los boletos irán a costar entre cuatrocientos y dos mil setecientos pesos, ¿verdad? Y que además con la credencial del INAPAM tienes otro veinte por ciento, este, adicional de, de, de descuento que los, los precios de los, de los vuelos, este, prometen hacerlos entre dieciocho y veinte por ciento más barato, pero además de eso, sí, con un, con un, con veinticinco kilogramos de, 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 ¿cómo se llama? De equipaje sin costo y todos estos precios ya finales, ya, ya con todo y el, 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 el DUA y todo lo, todo ese tipo de cosas. Entonces, es un, es un gran servicio el que esta aerolínea le va a prestar a, a, a México de interconexión, no solamente de personas, también de mercancías, ¿verdad? Y que junto con lo, con el tren Maya, junto con el, con el corredor transísmico, con el tren transísmico, con el, con el, este, México-Toluca, este, está, 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 está impulsando, este, la, la conectividad de, de personas y mercancías en nuestro país, cosa que se, que se había abandonado durante décadas. Sí, 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 tantas circunstancias que son un claro cambio, eh, muy refrescante a lo que venía ocurriendo, eh, y que, bueno, pues, tendrá que reconocer la misma gente, démoslo ahí, podrán seguir ladrando los medios de comunicación corporativos y chayoteriles, diciendo tontería y media, pero sea la gente la que determine, y la gente la que está votando, la que está poniendo las encuestas, eh, a Xochitl Galvez, bueno, pues, en la calle de la amargura. Pero, ¿qué les parece, queridos compañeros? Es un tema muy, muy serio, y le pido, por favor, al equipo que nos grave, efectivamente, como nos adelantaba la queridísima corresponsal de Sin Censura y periodista independiente, Alina Duarte, tuvo lugar una Navidad muy sangriente en la Franja de Gaza, debido a que incrementaron las incursiones militares por parte del Estado de Israel, en este genocidio que ha sido reconocido, insistimos, mire, no por medios de comunicación, o por activistas, por la misma Organización de las Naciones Unidas, y sus organismos adyacentes, como UNICEF, como la Organización Mundial de la Salud, y otro tipo de institutos e instituciones independientes, con siempre mucha credibilidad, como son Médicos Sin Fronteras, Amnistía Internacional, o Human Rights Watch, efectivamente, se habla de una incursión en la que habrán asesinado a más de 100 personas, entre estos muchísimos niños, y mire, durante, pues, las celebraciones de la Navidad, en primer lugar, el Papa Francisco hizo un llamado a acabar con este genocidio, una vez más denunció el genocidio que existe ahí en la Franja de Gaza, y habló del estremecedor sacrificio de inocentes civiles ahí, por parte del Estado de Israel. Esto fue parte de lo que dijo el Papa Francisco en una de sus homilías, con motivo de la Navidad. Que llegue en Israel y Palestina, donde la guerra sacude la vida de esas poblaciones. Abrazo a ambas, en particular a las comunidades cristianas de Gaza, la parroquia de Gaza y de toda Tierra Santa. Llevo en el corazón el dolor por las víctimas del execrable ataque del pasado 7 de octubre, y renuevo un llamamiento apremiante para la liberación de quienes aún están retenidos como rehenes. Suplico que cesen las operaciones militares con sus dramáticas consecuencias de víctimas civiles inocentes, y que se remedie la desesperada situación humanitaria, permitiendo la llegada de ayuda. Que no se siga alimentando la violencia y el odio, sino que se encuentra una solución a la cuestión palestina, por medio de un diálogo sincero y perseverante entre las partes, sostenido por una fuerte voluntad política y el apoyo de la comunidad internacional. Hermanos y hermanas, recemos por la paz en Palestina y en Israel. Mi pensamiento se dirige además a la población de la martirizada Siria, como también a la de Yemen. Bueno, aquí está el planteamiento del Papa Francisco. Por otra parte, quiero comentarle que el primer ministro israelí, quien sería uno de los principales causantes de este genocidio, Benjamín Netanyahu, dio una especie de informe ante, pues, pues sus, ante los políticos de su país, de Israel, y fue interrumpido por familiares de los rehenes que precisamente habría tomado como secuestrados el grupo Jamás ese 7 de octubre. Así fue como lo interrumpieron en un informe a Benjamín Netanyahu. Por cierto, que tuvo la desfachatez este sujeto de visitar la franja de Gaza, si se prometió intensificar los combates contra jamás, que en todo caso, bueno, pues es en contra de la población civil. Esa es la realidad. Como le decimos, efectivamente incrementaron las incursiones militares, la masacre, el genocidio, en el que se cuentan muchísimos niños y niñas, adultos mayores, mujeres embarazadas, civiles en lo general, más que, como él dice, combatientes de Gaza en esta visita que hizo, puesto, mire, de hecho, varios medios de comunicación reportan que aumentó a más de 20 mil 600 la cifra de muertos en Gaza, que esta ofensiva entre el 24 y el 25 de diciembre, en la víspera, en la Navidad, dejó más de 100 víctimas, más de 100 muertos, entre estos muchos niños, le digo, como nos informaba ya Alina Duarte, esto le digo, son datos de varias agencias de información. Hay aquellos que hablan de muchísimos más que los 20 mil asesinados en esta refriega, muchísimos, muchísimos más, y finalmente le comento a usted que durante las celebraciones, no se llevaron a cabo ningún tipo de celebraciones en Belén, sino protestas, una protesta silenciosa. Como usted sabe, Belén, bueno, pues es un sitio que se encuentra en esta zona, y que al que muchos peregrinos acuden precisamente durante la Navidad, si no me equivoco, Belén, está en la parte de Cisjordania, que le pertenecería a la autoridad palestina, pero que está ocupada por el Estado de Israel, y todos los años desde ahí se realizan una serie de ceremonias en conmemoración de la Navidad, no este año, este año no hubo ningún tipo de conmemoración, sí tuvieron algunas misas, pero nada, fue turístico, en todo caso hicieron una marcha silenciosa para denunciar tanto el genocidio en la franja de Gaza, como la persecución de civiles en precisamente Cisjordania. Le digo una circunstancia verdaderamente terrible en este clamor de muchos de nosotros para la paz, en esta insistencia que le hago yo a usted de que aquí en Sin Censura no tomamos partido por una u otra facción, sino simple y sencillamente por la paz, por el cese al fuego, en reconocimiento incluso del pueblo judío, puesto que cientos de miles de judíos alrededor del mundo han estado haciendo llamados a la paz, a que no hagan esto en su nombre, en la aclaración de que esto no se debe a una religión o a un grupo religioso, sino a una facción política, al Estado de Israel, que efectivamente está cometiendo un genocidio en estos momentos, ahí en la franja de Gaza. Y le pido al equipo que nos grabe para escuchar tu pensamiento, tu reflexión Alina, ante esta circunstancia tan terrible a la que se enfrenta la tierra. Mira, yo creo que esto pues ha llegado a un límite, ¿no? Yo creo que es imposible no alzar la voz o de repente poner medias tintas, ¿no? Yo creo que hoy el mundo debería de estar dividido entre quienes están clamando por la vida misma y quienes están dispuestos a haber repetido el holocausto una y otra vez sin mover un solo dedo. Han salido imágenes en donde vemos estadios llenos de población civil, de niños, niñas, mujeres, donde no necesariamente se puede decir, incluso bebés que están ahí siendo detenidos sin ropa, los desnudan, campos de concentración, eso es lo que está ocurriendo hoy abiertamente en Palestina, siguen asesinando en la parte de Cisjordania, y esto ocurre ante los ojos de todos, con videos en alta resolución, día y noche, vemos no solamente los bombardeos, vemos cómo es que niños y niñas siguen saliendo de los escombros, bebés que ya no tienen familia, más de 90, cerca de 90 periodistas asesinados, más de 300 trabajadores de la salud, doctores, doctoras, la falta de suministros es una constante, operaciones que se están dando ahí en los pocos hospitales que quedan sin una sola medicina contra el dolor, hemos visto, creo que hemos visto todo, absolutamente todo, el uso de fósforo blanco que está prohibido por el derecho internacional, este genocidio ha probado que no importa cuántas decenas, cientos y millones de personas salgan a las calles a escala global, si el mundo sigue dependiendo de las decisiones de unos cuantos, no podemos ser inmunes, no podemos taparnos los ojos y creer que esto es una cuestión de acabar con el terrorismo o de acabar o de respetar el derecho, el derecho de Israel a defenderse, esto es una masacre, esto es un genocidio y hay que decirlo con todas sus letras, lo que está ocurriendo hoy es, ni siquiera tengo adjetivos, ya lo hemos dicho absolutamente todo en este espacio, yo creo que, pues espero que la gente siga compartiendo información, que siga alzando la voz y que sigamos, yo sí creo que nuestro gobierno tendría que pronunciarse aún más, el presidente López Obrador pareciera tiene la intención de mediar en esto, sin embargo Israel no quiere mediar, Israel jamás ha puesto sobre la mesa que quiere llegar a una solución, hoy las fuerzas armadas israelíes lo repiten con todos los micrófonos de frente, quieren acabar hasta con la última persona en Palestina, solo por el hecho de ser palestino, ya llegó a tal grado la denigración de un pueblo como lo es el palestino, que no importa si son niños, si son niñas, bebés, si son mujeres, si están embarazadas, han entrado a rafaguear absolutamente a todas las personas que se le pongan enfrente, y yo creo que ahí es en donde tendríamos que tener a nuestros legisladores, a nuestros diputados y diputadas alzando la voz, como lo hicimos en el caso de Julian Assange, juntamos una serie de firmas para que pidieran por su liberación, yo creo que ahora toca presionar también a nuestros legisladores y legisladoras que también llamen a mínimamente un cese al fuego, yo no estoy pidiendo absolutamente nada más, yo creo que el cese al fuego por ahora es la urgencia inmediata, ya si me dicen qué más podemos hacer, pues evidentemente tenemos que seguir fortaleciendo el boicot a las empresas como Airbnb, Expedia, Nokia, que se siguen beneficiando de esta ocupación y de este exterminio, no se diga varios bancos también, no, que se benefician de esto, también pues las sanciones, no, que ha sido la estrategia de Estados Unidos durante décadas diciendo que las sanciones van en contra de esas autoridades que no quieren escuchar el derecho internacional y con la mano en la cintura aplican decenas y no es que cientos de mal llamadas sanciones de esas acciones unilaterales, económicas y financieras en contra de gobiernos como el de Cuba y Venezuela, pero cuando se trata de Israel le siguen dando dinero, le siguen dando armamento, me parece que ya ante este nivel de hipocresía de la Unión Europea, de Estados Unidos, del norte global, pues poco podríamos confiar cuando estos organismos o estos gobiernos vienen a hablar de democracia, de libertad y de repente vemos que están masacrando a niños y siguen financiando el genocidio, entonces, la verdad esto es lamentable, yo creo que tenemos que detenerlo, que tenemos que seguir convocando a movilizaciones en la Embajada de Estados Unidos para que deje de financiar este genocidio, tenemos que seguir convocando acciones en la Embajada de Israel y tenemos que seguir presionando a nuestros legisladores para que en el marco de sus posibilidades también impulsen este alto al fuego que es sumamente necesario, ya van más de 20 mil palestinos y palestinas asesinados, más de 10 mil son niños y niñas, yo creo que ya no podemos seguir hablando de cifras, tenemos que hablar de cómo detener esta atrocidad, querido Toño. Sí, 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 leo muchos mensajes incorrectos en nuestros chats, una señora que me ponía que yo estaba apoyando al Estado de Israel, qué barbaridad, otros que cual interpretaron el que diga que el pueblo judío no está involucrado en esto, sino que es un Estado político pensando en que estaba de alguna otra forma atacando al pueblo judío, no, no, se ha malentendido absolutamente todo, cuando yo digo que sin censura no toma partido ante este hecho, es que no aportamos partido en cuanto a una facción, sino que tomamos partido por la paz, por la seguridad, por el cese al fuego, por el alto a este, esta masacre de niños, de niñas, de adultos mayores, y también en el hecho de reconocer de que se trata simple y exclusivamente de un de un Estado político, no un Estado religioso, ellos se hacen pasar por religiosos, pero han sido rechazados por mismos judíos ortodoxos que rechazan esta guerra, que rechazan la ocupación, que rechazan el abuso al que se ve expuesto el pueblo palestino, con el que por supuesto que nos solidarizamos también, no, no, tanto nos solidarizamos con las víctimas de los secuestrados, como con ese pueblo que también se ha enfrentado a un apartheid, eso es innegable, aquí en Sin Censura, entonces, yo lo único que le digo a usted, no tomamos partido, pero en el ánimo de buscar la paz, del cese al fuego, no se vaya con la finta a este tipo de mensajes que a lo mejor tratan de embrutecer por ahí, y estoy completamente de acuerdo con Alina, es momento de seguir exigiendo ese cese al fuego, de acabar con ese tipo de circunstancias, no, no podemos permitir estas circunstancias, esto que está ocurriendo, porque son, pues, como siempre, los poderosos, los que toman las decisiones, y no el pueblo, no la gente, y le pido al equipo que nos grabe para también escucharte a ti, Eric, no sé si, no sé si tengas alguna reflexión al respecto de esto. Sí, Toño, fíjate que a mí me tiene, esta situación a mí me tiene bastante preocupado, me tiene muy preocupado, porque, fíjate que dicen por ahí que quien no conoce la historia está condenado a repetirla, y a mí me tiene alterado las grandes similitudes que hay en esta situación y en Alemania de 1939, ¿verdad? En donde la Alemania nazi, los grupos nazis seleccionaron una población específica, en este caso los mismos judíos, ¿verdad? Para culparlos de todos los males que sufría Alemania, como el Estado de Israel, el Estado sionista, expansionista de Israel, está culpando a los palestinos, y el nazismo también argumentaba que se estaba defendiendo del saqueo que estaban haciendo los judíos, como ahora se argumenta Israel que se está defendiendo del terrorismo palestino, ¿verdad? Pero lo que me preocupa es que las naciones, este, Europa, este, están tomando la misma posición que tomaron en 1939, ¿no? De condenar el, 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 la, 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 el, la política expansionista de, 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 de nacionalsocialismo, pero no hacer nada, ¿verdad? No hicieron nada cuando, cuando iniciaron los guetos, este, el gueto, este, no hicieron nada cuando, cuando Alemania invandió, invandió Polonia, este, como ahora no han hecho nada cuando se estableció lo, lo que de facto era un gueto que era la, la franja de Gaza, como tampoco han hecho nada cuando, cuando, este, cuando inició la invasión de, 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 de Israel a, a la franja de Gaza y así es Jordania, ¿no? Este, y Estados Unidos está tomando exactamente la misma posición que tomó frente a Alemania, ahora la está tomando frente a Israel. Privilegiar sus negocios, privilegiar el dinero, ¿verdad? Los negocios que tenía, este, con, en lugar, en lugar de, de detener, de detener lo que, lo que ya en 1969 se, se veía claramente que era una política expansionista y que iban a invadir lo que se les pusiera enfrente, como puede ser, como podemos sospechar ahora de Israel, que yo dudo mucho que se conformen con, con invadir Palestina, ¿verdad? Este, pues, eh, eh, les han, les han imbuido un odio hacia todo lo que es, este, este, árabe, ¿no? ¿Verdad? Entonces, este, las, las similitudes son demasiadas y me está preocupando de sobremanera, este, que, que esté sucediendo así. Igual que en 1939, Estados Unidos, ¿verdad? Privilegiosos negocios con Bayer, con, con este, ¿cómo se llama? Con Volkswagen, con, este, con BMW, ¿verdad? Con, con todas esas empresas, ¿verdad? Este, eh, en lugar de, 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 de detener, de detener las masacres que estaba cometiendo, este, Alemania, y ahora está privilegiando sus negocios con, 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 este, con Nokia, bueno, con todas las empresas que, que están apoyando, eh, eh, de, de una manera o de otra, eh, el genocidio expansionista de, de Israel. Y vemos también que, 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 eh, el, el judaísmo internacional, pues, condena a, al, al, al sionismo, eh, israelí, ¿verdad? Este, porque, porque ya es, ya es un, es un odio espantoso el que le están, el que le están, este, eh, eh, metiendo, metiendo a, 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 a la población en, en Israel, ¿no? Y, 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 y esto es preocupante, es preocupante, es preocupante, y ya vimos cómo desencadenó el no hacer nada en 1939. A ver, cómo se desencadena no hacer nada en 2023. Así es, así es, eh, pero es que yo creo que hemos estado haciendo mucho, eh, tú, Eric, Alina, eh, muchos miembros de la audiencia, eh, desde sus propias trincheras lo hacen. Viene siendo, en mi opinión, no quiero hacer un comparativo desagradable, ni triste, ni minimizar alguno que otro, uno u otro caso, pero viene siendo lo mismo que con el cambio climático. Viene siendo una vez más, eh, los medios diciendo que somos nosotros, las personas de a pie, los que no estamos actuando en cuanto al cambio climático, que somos los responsables de esto, cuando son las empresas, los grandes productores, los que, eh, tienen el sartén por el mango y los que están provocando una seria problemática, eh, ambiental para la humanidad. Es lo mismo en este genocidio, por más que nosotros como humanidad les estemos exigiendo, ya basta, ya no queremos ver más niños muertos, eh, son ellos desde sus élites los que no lo permiten, los que siguen manejando los medios de comunicación corporativos a su antojo para que callen, eh, para que ellos sí, para que vean, se pongan del lado de una facción, pero no podemos claudicar, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir exigiendo y tenemos que seguir mostrando esto, donde sí lo podemos hacer, aquí en las redes sociales, eh, aquí, donde, pues, en algunos momentos hay censura, pero, eh, por más cuentas que nos cierren, seguiremos abriéndolas y abriéndolas y seguiremos luchando hasta el cansancio. Y, queridos compañeros, pues, me dio muchísimo gusto, eh, vamos, all things considered, como se dice acá en Estados Unidos, eh, haber platicado con ustedes, poder hacer estos análisis. Estábamos contigo, Eric, eh, por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. No, pues, muchas gracias por esta oportunidad, mi querido Toño, este, les mando un fuerte, muy fuerte abrazo, mis mejores deseos para esta, este, para estas fiestas, este, que tengan un excelente año, el año, un año de puros éxitos, verdad, un fuerte abrazo para ti, para todo el equipo, para Ceci, para don David, para mi queridísimo hermano Vicente, un abrazo enorme, y a ti, Alina, también, te mando un fuerte abrazo, espero que tengas un muy, muy buen año, cuando menos, mejor, este, de los, de lo que ha pasado hasta, hasta ahora, y que, y que tu lucha, siempre admirable, continúe. Muchas gracias, Alina, un abrazo para todos, y visítenos, por favor, en nuestras redes, sin línea MX, en todas las redes sociales, excepto en X, antes Twitter, que estamos, eh, como, arroba, sin línea MX, sin línea, guión bajo, MX, y mi Twitter personal, que es, arroba, erikisbac1, un abrazo para todos. Muy, ahí tiene, por supuesto, el analista, analista político, al que dice Mario Gutiérrez, director de Sin Línea, eh, pues, vamos, este medio hermano de Sin Censura, Alina, también, por favor, eh, compártenos tus redes sociales, para que la gente se ponga en contacto contigo, y sé que allá en Xochimilco hicieron cosas muy padres por Navidad, ¿verdad? Sí, no, mi abuelita, y la comida es la mejor parte del año, en estas Navidades, eh, pues, agradecerte, querido Erick, esos abrazos van de vuelta para ti también, querido Toño, para la audiencia, que a veces, no siempre estamos de acuerdo, pero siempre estamos dispuestos a debatir, a dialogar, eh, pues, a mí me encuentran en X, en arroba, alina Duarte, guión bajo, en Instagram, y en threads, guión bajo, alina Duarte, y también, que vayan y nos sigan en este proyecto que sacamos en de raíz guión bajo media, eh, ahí en YouTube nos encuentran como de raíz guión bajo media, y también en TikTok, nos encuentran en todas las plataformas donde generalmente estamos hablando todos los días de Palestina, todos los días de Argentina, todos los días de lo que ocurre en otras latitudes, justamente para que saquemos esas lecciones, nos organicemos, nos informemos, y nos movilicemos para que esto no nos pase a nosotros, y sobre todo para generar también esa solidaridad y empatía, así que también hablamos de, obviamente, de de noticias de México, de los ataques a defensores de medio ambiente, etcétera, etcétera, así que estamos por ahí en de raíz guión bajo media, te abrazo fuerte, Eric, te abrazo fuerte, Toñita, mi querida Ceci, a don David, y también a la magnífica y maravillosa y generosa audiencia de Sin Censura. Ah, magnífica, generosa audiencia de Sin Censura, me gusta, me gusta, mi querida Alina, ya tiene usted la corresponsal de Sin Censura, periodista independiente, periodista militante, y por supuesto, digna luchadora por los derechos civiles, Alina Duarte, aquí en Sin Censura. Muchas gracias, compañeros, les mando un abrazo, y bueno, pues le pido al equipo que nos grabe, como de costumbre, se nos fue la hora volando, se nos fue el tiempo, pero como agua.